hola muchachos bienvenidos una vez más a dibujar y crear vamos a un dibujo muy fácil consiste en un landscape en un paisaje con unas montañas muy elevadas y que están cubiertas por las nubes las nubes en la parte de abajo muy bonito y por encima la mano colocar unas aves que van a ser nubes así como como son montañas como de fantasía no entonces bueno lo primero que hago es pues ya vieron lo más básico es colocar el círculo y hacer un croquis de lo que es la montaña no es algo súper sencillo entonces bueno comienzo contrastando y oscureciendo más lo que es la montaña los dos riscos o las dos montañas que hay acá adelante que son las que tenemos más próximas entonces como las que tenemos más próximas son las más contrastadas son las más visibles se ven todos los detalles y son las más oscuras porque las cosas a la distancia se van viendo más claras y ustedes ven un paisaje van a notar que las montañas que están más 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 atrás siempre se van viendo más claritas eso es lo básico pueden en el mundo de los lambs case y el dibujo de los paisajes entonces lo que hago aquí es rellenar con lápiz 5b lápiz 5b pero luego voy dejando así como muy rayado con con esas líneas como para dar un poco de textura no simplemente como les digo no estoy dando textura de piedra ni nada se puede hacer mucho más detalladito más bonito por esto algo muy rápido muy sencillo y también pues estas montañas de enfrente en la parte de abajo pues van a llevar una luz van a llegar como el efecto de las de las nubes que van subiendo no a medida que se va haciendo más alta la montaña pues las nubes no no van subiendo y se van despejando y se van viendo más oscuras en la parte de arriba y las nubes quedan en la parte de abajo cubriendo el resto del valle entonces es el efecto lo que pasa aquí me equivoqué y comienza a pintar todo hasta abajo pero ahora me toca borrar como van a ver borrar abajo y dejar un poquito el efecto de las nubes en la parte de adelante bueno en la parte de atrás pues ya saben que vamos a ir contrastando ok entonces pues yo paso el difuminó un poco pues sí para parar un poco de para emparejar un poco y para mover un poco el grafito y todo eso bueno muchachos entonces borré borré un poquito en la parte de abajo como les había comentado y pues con la ayuda del borrador y del difuminó yo voy creando como un efecto de nube lo van a ver más 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 en la parte de atrás igual es muy simple después lo podemos hacer pero pues de una forma un poco más con más más complicada estos son dibujos bastante fáciles pero son perfectos porque son bonitos son fáciles entretenidos y son muy buenos para comenzar a dibujar y para hacer cosas bonitas porque recuerden que hay artistas muy buenos de paisajes y cosas muy chéveres y se ven súper hermosos súper espectaculares y realmente no son tan dispendiosos son simplemente trucos con brochas con pinceles con puros truquitos y se hacen cosas espectaculares a mucha gente a muchísimo les gustaría aprender ese arte y entonces esto es algo parecido no es muy simple muchachos entonces lo que hago es crear un poquito 100 ese efecto como de una nube que se va desapareciendo en la parte de abajo y pues contigo con continuo con 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 la otra parte el mismo proceso ok los cursos como en la parte de arriba que son las partes ya más alejadas de las nubes y voy aclarando hacia abajo y creando el efecto pd de más claro abajo no de la nube abajo ok y aclarando la montaña también otro otra cosa importante es que tenemos un fondo muy iluminado en la escena entonces los culo que son todos los bordes de la montaña las líneas las siluetas viene más oscura luego de cuando algo pega fuertemente en un borde oscurece mucho los bordes y luego hacia el centro de la roca hacia el centro de la montaña se va aclarando un poquito y permite ver más los detalles pero esa luz intensa oscurece más lo que son los las las áreas de los lados de ese objeto en este caso por la montaña bueno entonces en esta ocasión pues sí sí me acordé de hacer mejor las cosas no como en la montaña del lado derecho y entonces si fui aclarando hacia abajo entonces como ven pues yo voy haciendo líneas estoy haciendo pues con la técnica línea hay muchas formas de dar texturas aquí lo tienen de forma muy básica comparar un poco de textura raya 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 rayitas igual esto es un papel muy liso no es un papel pues texturizado con papel texturizado también se puede un poco más de textura bueno hay muchas formas de hacerlo no y aquí pues miren voy dejando la parte de abajo clarita entonces lo que hago es que paso el difumino trato de dar un poquito de como de redondez como de nubes luego puedo pasar el borrador un poco bajo aclarar un poquito más y retocar un poquito más y crear como un efecto de nube igual no lo estoy detallando para nada es hecho de forma muy rápida porque muchachos entonces así se va haciendo y vamos pasando pues a la a la siguiente parte que es en las siguientes montañas las que están atrás para esas voy a utilizar un lápiz 2b ok para poder acentuar y que al mismo tiempo ya vayan quedando más claritas porque si utilizamos el mismo 5b bueno hay que ponerse acentuar un poquito claro pero es un lápiz que es bastante intenso bastante oscuro y va a ser más difícil aunque sea dos lápices nos queda más fácil bueno entonces ahora pasamos a las montañas que están un poco más atrás entonces para eso estoy utilizando un lápiz 2b al utilizar un lápiz 2b puedo acentuar tranquilamente que tomó un lápiz bueno no es un lápiz 2b es un lápiz b ok b pero al acentuarlo el lápiz es un lápiz mucho más claro que un lápiz 5b entonces automáticamente va a quedar más clarito entonces podemos confiar pero hago el mismo proceso pinto la parte de arriba y voy bajando y bajando recuerden que la parte de arriba pues la más contrastada la más oscura porque pues está bien arriba y las nubes no llegan hasta allá o no están llegando hasta allá son de esas nubes que descienden no bueno entonces con ellos con ayuda del difuminó como ustedes ven pues voy haciendo ese efecto voy haciendo algo muy rápido como en circulitos y voy creando un efecto de unas nueve citas trabajar nubes con lápiz y con difuminó es muy chévere muy fácil se pueden hacer muchas cositas recuerden muchos también los que están con el arte conceptual los que están con todo eso esto es esto esto es algo muy básico que se aprende hacer estos dibujos ayuda muchísimo abrir la mente y así se comienza y se va aprendiendo como como hacer ese ese proceso de boceto de bocetado de bocetado y eso ayuda muchísimo el principio de todo entonces listo miren esta otra montaña es un risco más alto entonces trato de contrastarla un poco más vamos a ver bueno y ahora con las montañitas de atrás de más atrás pues el mismo proceso no simplemente pues con el mismo lápiz b pero acentuando un poco menos entonces lograr hacer las más claritas y el efecto de nube algo muy parecido es lo mismo bueno y ahora los arbolitos es muy chévere estos arbolitos no sé simplemente es una silueta pero son simplemente unas líneas citas unas rayas con la apariencia de árbol no hacerle una ramificaciones y luego en los copitos en los extremos de cada de cada rama hacemos unas hojitas que simplemente es unos punticos que estoy haciendo punticos punticos o como rayoncitos no con lograr una apariencia como de copitos copitos de acumulaciones de hojas como es un dibujo tan pequeño puede sencillo hacerlo cuando un dibujo más grande pues bueno hay que poner más detalle más cositas pero como es algo pequeño es algo muy rápido y muy sencillo bueno y ahora pues si pasamos a las aves o a los pajaritos que pues algo muy simple simplemente son dos rayitas hacia los lados un poquito curvitas como en forma de puntica y ya eso es todo esos son los pajaritos entonces muchachos espero que les haya gustado pónganlo en práctica comenten que tal les va mándenme sus dibujos si quieren los miramos muchas gracias por acompañarme espero que esté muy bien cualquier pregunta cualquier comentario por favor en la parte de abajo estaré revisándolos y bueno que la pase bien chao 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 chao